norteamericanos también, así que vamos a seguir tu cobertura. Esta mañana, por cierto, comenzaron a hacerse las pruebas de coronavirus en el Parque Amelia de Jaya Lía. Muchos que no han sacado turno no han podido hacerse la prueba. Adriana Navarro, desde allá, para que nos explique, Adriana. Así es, Cau, en este Parque de Jaya Lía han estado haciendo las pruebas de detección del virus desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay que decir que no hemos visto a demasiada gente y que para hacerse esta prueba, les recordamos, tienen que hacer una cita previa vía telefónica. Bueno, hasta ahora, todas las citas que teníamos programadas para hoy se están cumpliendo. Ayer se abrió la línea de teléfono a las 9 y media de la mañana y básicamente en tres horas teníamos citas para no solamente hoy, pero para mañana. Sin embargo, varias personas se quejaron hoy del sistema de citas. Entre ellas, esta pareja, que llegó al centro de pruebas con síntomas y quienes aseguraron haber llamado ayer, pero hoy no fueron atendidos. Nos dijeron que a las 2 y 10 de la tarde teníamos el appointment para aquí, que por favor llegáramos media hora antes. Veo que no hay nadie, no hay nadie. Vengo media hora. Y entonces cuando entramos a la puerta, el señor que tiene la computadora nos dice que no aparece nuestra appointment. Cuando se lo contamos al comisionado Esteban Bobo, respondió que están intentando mejorar. No sé este caso específicamente qué fue lo que pudo pasar, pero si tenía cita, esa cita se le va a honrar. Nosotros vamos a estar analizando y posiblemente cambiando la forma que lo estamos haciendo porque precisamente esto es un manual que se está escribiendo. En este centro se están realizando 200 pruebas gratuitas al día, aunque durante la jornada de hoy no se vio una asistencia masiva. El número de casos de la Florida ascendió a 8.010 y 128 fallecidos. Por su parte, Miami-Dade registra 2.448 casos y han muerto 19 personas. En Brower hay 1.346 personas contagiadas y 17 perdieron la vida. Y en el noticiero de las 7 de la tarde les ampliaremos esta información con las cifras actualizadas y les diremos de un lugar en Miami Beach, donde han comenzado a hacer las pruebas de detección del virus. Ahora, Cao, vuelvo contigo al estudio.